Hola, princesa, sabes, esta canción hice para ti Porque significas mucho para mi Tu sabes cuanto he esperado este momento para expresarte mis sentimientos En una sola canción Princesa, esto hice para ti The Kiss Baby El del romance Desde que te conocí, me enamoré de ti Y hoy estoy aquí Para decirte lo que siente mi corazón Solo yo y nadie más que yo Podrá amarte y darte su calor Y cuando estás a mi lado Yo muero por besar tus labios Solo yo seré el guardián de todo tu amor Y reinaré por siempre En tu corazón No, 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 no Cada día que pasa más te quiero Cada día que pasa más te deseo Es un sentimiento muy grande Que no tiene explicación Cada día que pasa más te quiero Cada día que pasa más te deseo Es un sentimiento muy grande Que no tiene explicación Cada día que pasa más te quiero Y cada día que pasa más te deseo Es un sentimiento muy grande Porque vives en mi corazón Quiero que sepas princesa Que cada día que pasa más te quiero Más te deseo Y que tan solo tú eres el amor de mi vida Y lo sabes princesa Te quiero Solo yo Y nadie más que yo Podrá amarte y darte su calor Y cuando estás a mi lado Yo muero por besar tus labios No, 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 no Cada día que pasa más te quiero Cada día que pasa más te deseo Es un sentimiento muy grande Que no tiene explicación Cada día que pasa más te quiero Cada día que pasa más te deseo Es un sentimiento muy grande Que no tiene explicación Cada día que pasa más te quiero Cada día que pasa más te deseo Pero no tiene explicación Es un sentimiento muy grande Porque vives en mi corazón Y yo me he enamorado Y estoy feliz por tan grande Y yo me he enamorado Me he enamorado Y estoy feliz por tan grande Y yo me he enamorado Cada día que pasa más te quiero Cada día que pasa más te deseo Es un sentimiento muy grande Que no tiene explicación Cada día que pasa más te quiero Cada día que pasa más te deseo Y cada día que pasa más te deseo Es un sentimiento muy grande Que no tiene explicación Cada día que pasa más te quiero Y cada día que pasa más te deseo Es un sentimiento muy grande Porque vives en mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi princesa Mi corazón Es que con una canción Roba tu corazón Desde Alini Music DJ Sentinela Ahora sí Queda comprobado En la música romántica El del romance El del romance El del romance